y cuando María se vuelve invisible cosas del amor una pequeña reflexión que hice hace dos años un 25 de mayo acá por la colina impulsora estaba cerca bueno más bien afuera de la puerta de una persona muy especial en mi vida dice así enamórate de lo que no ves porque lo que sí ves se encuentra al alcance de todos sin ningún mérito y con la mínima atención lo que no ves te fortalece te edifica trasciende engrandece y sobre todas las cosas es permanente justamente cuando María se vuelve invisible me enamoro de su esencia fortalece su presencia y logro imaginarla en su ausencia eleva mis pensamientos brinda vitalidad a mi corazón brinda vitalidad a mi corazón fortifica mis palabras engrandece la poesía engrandece la poesía le da sentido a la música Traza objetivos Metas por cumplir Caminas por seguir Cuando María Se vuelve invisible Se vuelve valiosa Porque su amor No se encuentra al alcance de todos Porque su vida Tiene que ser entendida, comprendida Valorada y escuchada Fortalecida Respaldada Edificada Y grabada en la historia de amor Como el más bello Y sencillo de los recuerdos Cuando María se vuelve invisible Cuando María se vuelve invisible Se vuelve fuerte Pieza única De valor incalculable Cuando María se vuelve invisible Se vuelve independiente Emprendedora Grande Noble Humilde Sencilla Y te conecta Directamente con Dios Cuando María se vuelve invisible Eleva tus pensamientos Nos vuelve seguros Y provoca Que día a día Tú te mantengas En una lucha constante Por ganarte tu corazón Por ganarse su corazón Por ser parte esencial En su vida Porque no cualquiera admite Porque no cualquiera Le da la mano En momentos peligrosos Aunque es humilde Sencilla Sociable Y al momento De escuchar su voz Y leer Cada una de sus notas Sus palabras Fortifican tu alma Le dan paso a tu espíritu E implica Visualizar la grandeza Del amor Cuando María se vuelve invisible No hay problema No hay problema Ni pensamiento Que se le compare Porque el cielo Se vuelve interminable El universo El universo El universo Lleva su nombre Un beso chaparrita Donde quiera que te encuentres Y es uno de tantos Y tantos escritos Que tengo por ahí En varios libretos ¿Qué les parece? ¿Ustedes creen En el amor invisible? ¿Ustedes creen en el amor invisible? Me Espero que te encuentres Tendrón